¡Hola! ¿Cómo están? Soy Segi y esto es Cada Día con el 33. Y esta mañana les quiero platicar que a partir del 6 de marzo y hasta el día 16 se presentarán en los cines de Ultrastar en Hazard Center el Festival de Cine Latino en su 15ª edición. O sea que ya cumple 15 años este festival que empezara como un festival estudiantil y que ahora bueno es muy conocido, muy popular y que tiene entre otras cosas muchas sorpresas para ustedes. Déjenme platicarles qué nos espera este año en el festival para que usted vaya tomando nota aparte de las fechas y vaya a ver más de 150 películas que va a haber y va a haber tres conciertos también y obviamente como cada año la oportunidad de conocer a actores y directores de los diferentes films. Por ejemplo, uno de los grandes artistas que viene al festival es Diego Luna que viene a presentar su documental Julio César Chávez. Y bueno, en otras cosas también hay eventos especiales. El día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, va a haber muchos films o muchas películas que van a presentar temas sobre la mujer. También hay películas para toda la familia, para niños y por si esto fuera poco, hay tres eventos de gala para que usted vaya, baile, se divierta y la pase muy bien. Y nosotros tenemos aquí boletos para regalar a las primeras personas que nos llamen, que nos digan latino. Y si usted es de las primeras personas se va a llevar boletos, aquí tengo un boleto, mire aquí, qué bonito quedó, para que vaya y pueda disfrutar de la película que a usted más le guste y que pueda ser parte de este evento y celebre con el festival La Quinceañera. Ya lo sabe, a partir del 6 de marzo y hasta el día 16 en los cines Ultrastar de Mission Valley en Hazard Center, ahí estará el festival con artistas, directores, películas, música y muchas sorpresas que, bueno, va a pasar usted de maravilla. Y ahí vamos a estar nosotros, Telemundo 33, un servidor también para saludarlos. Muchas gracias, esto fue Cada Día con el 33. ¡Y vámonos al festival!